Los sellos de cristal son los galardones que cada año reconocen a 10 organizaciones de la Administración General del Estado que han certificado su nivel de excelencia en los servicios públicos. 10 organizaciones que son el máximo exponente de una buena gestión por sus criterios de excelencia. Organizaciones que representan unos mismos objetivos, la equidad, la cohesión social y el bienestar de todas las personas, manteniendo una viabilidad económica responsable con el dinero del contribuyente. Todas las iniciativas, proyectos y sistemas de gestión que ayuden a la mejora y avance de los servicios públicos revierten en toda la sociedad. Porque haciendo que el sector público avance, avanza toda la ciudadanía. Y por eso hoy las celebramos con estos galardones, para recordarnos la importancia de buscar el bien común. Los sellos de cristal reconocen los esfuerzos de estas organizaciones, haciendo visible no solo su nivel de excelencia, sino su empeño por la eficiencia, la innovación y la calidad. Pero sobre todo, que demuestran la solvencia y la credibilidad de los servicios públicos y sus organizaciones. ¡Gracias!